Pues, señor señores, muy buenas tardes, gracias por estar acá. Fernando, muchas gracias. Yo quisiera saber, en primer lugar, de cuán buena información disponen los que trabajan en la tierra y tienen compromisos de exportación, como es su caso, cuán bien informados podemos estar, hasta qué punto lo que está sucediendo es algo sorprendente e inesperado y no previsible. No, es absolutamente previsible. Es recurrente y está muy mal que estemos expuestos a daños tan cuantiosos que, como podrás apreciar, se dan en el ámbito urbano, más que en el ámbito agrícola. El agua para la agricultura siempre es sinónimo de buena noticia. Por supuesto, cuando hay inundaciones no es bueno, cuando hay arrastre, cuando hay daño físico, no es bueno. Pero yo estimo que en el balance, habiendo daño en algunos campos, en el balance la agricultura se beneficia con el agua que está cayendo y el daño es más urbano, ¿no? Lo ha dicho el Ministerio de la Producción. El mayor daño lo sufre el sector comercio y el sector servicios, ¿no? Más que el sector agrícola o el sector minero o el sector pesquero, etcétera, ¿no? Ustedes mismos, como sector agrícola, no sufren, se habla de 30.000 hectáreas inundadas de agua, con algunos productos, sobre todo en el norte, que no sobreviven a esa inundación. Bueno, 30.000 hectáreas, suena un montón de hectáreas, pero el Perú cultiva, pues, 2 millones de hectáreas, ¿no? El millón o las 2.700.000 o 900.000 hectáreas sobrantes se han rellenado, han recibido agua, o sea, esas van a producir más. Repito, suena mucho, 30.000 hectáreas dañadas, pero en términos relativos no es tanto. Mucho más daño hay en el sector de infraestructura, sobre todo urbana, ¿no? Mucho mayor. Urbana quiere decir que construimos ciudades, y que los sectores municipales y regionales, usted ha sido gobernador regional, cierran los ojos ante una realidad, que es que seres humanos se instalen y reciban electricidad y conexiones de agua en lugares expuestos al riesgo. Bueno, tú mencionaste mi obsesión, porque fue una obsesión, y creo que logramos bastantes cosas positivas de luchar contra la corrupción. El urbanismo en el Perú es un caso absolutamente claro de cómo la corrupción municipal en este caso, pero también con corrupción participativa del gobierno regional, porque los gobiernos regionales tienen dirección de vivienda también, y el gobierno central, por supuesto, para construir un centro poblado, Secocha, hablemos de un drama muy reciente. Secocha, en Cailló, Mariquipas. Es el cauce de un huaico, hay imágenes satelitales previas a la urbanización de Secocha, y claramente está el delta del huaico, y ellos se han asentado en el propio delta, en el propio cauce del huaico. Sin ir muy lejos, Checlacayo, nunca debió construirse donde está, nunca, no es verdad, es cauce de huaico, y muchos espacios, Punta Hermosa, estamos viendo también fotos antiguas de Punta Hermosa, y ahí está clarísimo el cauce del huaico, Entonces, hay mucha corrupción. Pero los cauces pueden ser ampliados, pueden ser preparados de manera tal que el agua circule. En este caso, manifestamente no ha estado bien calculado, porque ha desbordado el cauce, que ya sabemos que es un cauce exacto. Bueno, pero ahí veo la misma vereda, la misma pista, es el cauce del huaico. Ahí claramente no ha habido ninguna previsión, se han puesto donde nunca debieron ponerse. Efectivamente, uno puede encauzar los ríos, encauzar los huaicos también, ¿no? El fondo que, donde yo participo en Humay, nosotros tenemos cauces de huaicos, y nosotros los limpiamos todos los años para que cuando caiga el huaico, cosa que no ocurre todos los años, pero de hecho ocurren. ¿Y este año? ¿Ha ocurrido este año? Están activos. Esa imagen, yo vengo hoy día de Ica, esa imagen está en todas las quebraditas. He visto el huaico en Pucuzana está cayendo, en Chilca está cayendo, en Lurín está cayendo, en este minuto están activos. En Chincha está cayendo, en Palpa está cayendo, en Ica está cayendo, hoy, en este instante, ¿no? Entonces, aquellos lugares donde el cauce está definido y no hay viviendas adentro, pues el huaico está fluyendo, no hay daño ahí, no hay daño. El problema es cuando se meten y en Ica hay muchas organizaciones en los cauces de los huaicos y por eso hay tantos desastres como hay, por supuesto, en todo el Perú, ¿no? En todo el Perú. Ahora, ¿cuán buena es la información de la que pueden disponer ustedes preventivamente para poder cumplir sus compromisos, trasladar personal? Ustedes tienen miles de trabajadores, hay que llevar a gente, en bus, en camión, etcétera, y necesitan saber qué va a pasar durante el día, ¿no? Bueno, hoy Ica, repito, hoy día yo he venido, en Chilca hay que hacer un evitamiento porque la autopista que tiene una bajada... Chilca, Chilca, Lima. Aquí nomás. Lima, sí. Está inundada, hay que dar un evitamiento, pero hasta Ica se llega, ¿no? Pero pasando Ica, Ocucaje está interrumpido y Palpa también está interrumpido, Ingenio más al sur y así por el estilo, ¿no? Pero esos son huaicos en ciudades, como usted dice. Y corta carreteras también, o sea, son huaicos que en el caso de Ica, en el caso de Ocucaje, no daña el pueblo de Ocucaje, pero sí corta la carretera. Ahí la carretera debió haber considerado el pase del huaico y hacer, por supuesto, un pase, un puente, digamos, ¿no? Pero no toda la carretera tiene puentes ahí donde bajan los huaicos. Usted ha hablado sobre los logros de su gestión de cuatro años como gobernador regional de Ica contra la corrupción. ¿Son logros permanentes o fueron revertidos cuando usted dejó el puesto? El día uno de mi sucesor fueron revertidos, ¿no? ¿Todo lo que usted hizo? Todo, absolutamente todo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la hermandad con Huancabelica, ¿no? Se cerró la mancomunidad regional de Huancabelica e Ica, no sesionaron un solo día de los cuatro años del periodo siguiente y no se hizo un solo reservorio. Nosotros hicimos cientos de reservorios y plantamos millones de árboles para hacer lo que se llama la siembra y cosecha de agua. Pero más escandaloso aún fue el cambio de dirección de la dirección de transportes de Ica, que había un dinámicos del centro para que nos entiendan. Brevetes, vendidos. Y eso ocurre en todas las regiones del Perú y nosotros eliminamos esa mafia y la directora de transportes, generalmente son mujeres las que mejor combaten la corrupción, fue destituida y, más penoso aún, la directora del Hospital Regional de Ica, que había hecho un trabajo estupendo combatiendo la corrupción en el Hospital Regional, eliminando las colas porque multiplicó las atenciones, ¿no? Y hoy día en Ica se venden los brevetes por lo bajo y, por supuesto, los médicos se siguen escapando, digamos, de los hospitales en horario de trabajo para atender en clínicas privadas, maltratando cruelmente pues a los pacientes pobres, ¿no? Entonces, son esfuerzos efímeros, ¿no? La corrupción vuelve y todo se pierde nuevamente, ¿no? Es una pena. ¿Qué se puede proponer si hubieran elecciones a corto plazo o no? Yo tengo esta propuesta de autoridades autónomas, Fernando. ¿Por qué? Porque yo me inspiro en el profesionalismo del Banco Central de Reserva. ¿Por qué no hay corrupción en el Banco Central de Reserva? ¿Por qué no hay injerencia política en el Banco Central de Reserva? Porque es autónomo y es profesional, es meritocrático, se le mide por resultados y estamos viendo lo que todos conocemos, una institución de excelencia. ¿Por qué fracasa la salud siendo una función muy especializada? Porque los ministros son políticos, cambian a cada rato y los directores, perdón, los gobernadores regionales en general son muy corruptos, muy corruptos, lo que hemos visto. Hay excepciones, por supuesto, pero en general hay mucha corrupción en salud, en regiones y se venden los puestos, se venden los puestos como se vendían los ascensos militares y demás. Entonces, ahí donde entra la política corrupta, ahí se malogra el servicio. Bueno, hay que decir sobre el Banco Central que no está en contacto directo con la población, la corrupción es mucho más viable. Otro ejemplo de éxito fue Juegos Panamericanos Lima 2019, ¿no? Se autonomizó por el periodo en cuestión e hicieron infraestructura sin corrupción, sin politiquería y salieron los panamericanos muy bien, algunos critican. Con menos presupuesto que los había previsto. Y salió bien. Y a tiempo. ¿Qué pasó? Se autonomizó, se blindó de la política corrupta y funcionó. Entonces, yo estoy convencido, Fernando, que en el Perú, porque en otras partes del mundo, digamos, el esquema ministerial, regional y municipal funciona, porque hay menos corrupción. Acá hay mucha corrupción, mucha politiquería. ¿Y cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede blindar ministerios o cómo se puede blindar mandatos que son de voto popular? Bueno, no, 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 no. Son concursos públicos. No se puede designar a dedo, ¿no? Son concursos públicos y todo meritocrático. Yo he hablado con Domingo García Belaunde, que es un constitucionalista, y él me ha explicado, ¿no?, que la constitución vigente permite la creación de organismos autónomos para funciones especializadas. ¿Y qué más especializado que la salud? ¿Qué más especializado y profesional que la educación? O el agua potable, por ejemplo. O la vivienda, hablando de vivienda. Entonces, para evitar la corrupción en vivienda y permitir la construcción de centros poblados en espacios que no puedan mitigarse el riesgo, yo propongo autoridades autónomas, ¿no? Autónomas donde los políticos, efectivamente, se le quitan funciones a los políticos, pero no queda otra, ¿no? En el Perú, la política se ha corrompido. Ahora, en este contexto se ha venido debatiendo sobre la creación de una agencia especializada en construcción e infraestructura. Carlos Noix, justamente, que está mencionado a partir de los Juegos Panamericanos, y Roque Benavides han lanzado esta Sociedad Nacional de Infraestructura y Construcción. La idea ha sido, de alguna manera, asumida por la Presidenta Bo Luarte, quien habla de una agencia pública, no Sociedad Nacional. Y hay quienes proponen que sea un ministerio que permita fusionar a otros para no aumentar el número de ministerios, es decir, volver a lo que había hecho Nicolás de Piero en 1896, que creó un ministerio de fomento y obras públicas que existió durante 90 años. Yo estoy a favor de la fusión, pero yo no he escuchado ninguna fusión de ministerios. Yo lo que he escuchado es un organismo adicional a todo lo que existe. Y qué cosa... La Sociedad Nacional de Industria, por ejemplo, que ha asumido esa idea a través de su presidente Salazar Nishi, dice, si se le quita la construcción al ministerio de transportes y al de vivienda, no hay ninguna razón para que no se fusionen. Claro, él no es una autoría del Estado, pero la idea está en el aire. Bueno, yo estoy a favor de la fusión de ministerios. Yo estoy a favor de la fusión de los ministerios de la producción, energía y minas con agricultura, comercio exterior y turismo, más producción. Y pesca. Esta pesca en producción. Cuatro en uno. Gran paso, me parecería. Y yo estoy a favor de un ministerio de obras públicas. ¿Por qué? Porque, ¿quién hace obras públicas? Ministerio de Transportes. Pero el ministerio de transportes, como si hubiera poca burocracia, ha creado dos instituciones que hacen obras viales, como es Provías Nacional y Provías Descentralizado. Cada una más corrupta que la otra. Después está Pronis, que hace infraestructura de salud. Después está Proniet, que hace infraestructura educativa y no hacen ningún colegio, por supuesto. Después está Proinversión, que no hace nada últimamente. Después están las direcciones regionales de infraestructura de los gobiernos regionales que tampoco hacen nada. La verdad que es un desmadre, como se dice, en materia de infraestructura y yo estoy de acuerdo en concentrar la función, pero, dada la politiquería corrupta que siempre comentamos cuando venimos a conversar a RPP, yo he llegado a la conclusión... Y no solo acá habla de eso, supongo, pero en todas partes. En todos lados. Tienen que ser autónomos, ¿no? A esa conclusión he llegado. Autónomos de la política. Yo sé que ningún político va a querer, ¿no? Pero es una autonomía... ¿qué balance usted hace de la autoridad para reconstrucción con cambios? Bueno... Porque aparentemente la autoridad, que tuvo algunos presidentes destacados que usted conoce, sin duda, se estrellaron contra el muro de las autoridades regionales y locales. Por eso, se politizó, pues, ¿no? Se politizó. Para empezar, el jefe de la autoridad de reconstrucción con cambios lo designa el presidente o un ministro cuando le da la gana. Yo hablo de blindar incluso de esa designación. Así como Julio Velarde no lo mueve ni el presidente y menos un congresista, ¿no? o un ministro. Algo así estoy pensando para estas autoridades autónomas de aquellos servicios estatales fallidos. El Estado peruano es un fracaso en materia de salud, es un fracaso en materia educativa, es un fracaso en materia de vivienda, es un fracaso en materia de limpieza pública, por ejemplo. Son funciones muy especializadas, existen profesiones para brindar dichos servicios, eso es lo que yo propongo autonomizar, si es que cabe el término, para blindarlo de la política corrupta, eso es lo que uno quiere hacer, ¿no? Entonces, cuando uno se habla de un ministerio, no le veo mucho futuro, porque ese ministerio se puede corromper muy fácilmente. Ahora, pese a todo, pese a este diagnóstico que hace usted, hay que buscar vías de colaboración en el sector privado que usted representa en este caso y el Estado. Ha habido una reunión también en el Callao entre la Presidenta de la República, autoridad del Estado y representantes de la empresa privada y de gremios con FIEP, en particular que tiene un nuevo presidente, como usted sabe, que está vinculado a la misma actividad que usted, la actividad agropecuaria. ¿Qué se ha hecho de bien en la relación entre privado y público para esta crisis? Ha mejorado mucho versus la relación que había con el señor Castillo, la relación con el señor Castillo era absolutamente inexistente y tremendo error. Hoy por hoy la empresa privada está colaborando mucho en la emergencia, hay muchos colectivos para llevar... Nómbrenos algunos por favor. No, no, en ICA nosotros hacemos colectivos permanentemente, por supuesto no se dan a conocer porque son digamos hechos muy rápidos de llevar comida, agua, asistencia a la gente pobre, ¿no? Empezando por la policía y los soldados, ¿no? Que también están muy maltratados por sus propias instituciones, no tienen dónde dormir cuando salen a controlar manifestaciones, ¿no? Entonces, el sector privado en ICA y en todo el Perú en realidad es muy... La minería es muy, muy útil para resolver problemas de huaicos, de bordes, inundaciones y carreteras interrumpidas, ¿no? La maquinaria minera siempre ha estado disponible en todo el Perú para muchos fines sociales, ¿no? Entonces, sí, el sector privado es fundamental. Yo le escuché a la Presidente Boluarte decir que no tenían máquinas. Sí. Bueno, no necesitas comprar máquinas, hay muchas máquinas en el Perú que están paradas porque hay muy poca inversión privada, ¿no? Hay muchas empresas contratistas que tienen las máquinas disponibles y el Estado está lleno de plata, Fernando. El año pasado hubo récord de recaudación tributaria y récord de exportaciones. Parece mentir el Perú, ¿no? Es un país raro porque en medio del caos récord. No tanto en minería, pese a los precios altos del cobre hubo, sabemos, paralizaciones graves. Ya sé, pero récord de impuestos a la renta, por ejemplo, ¿no? Por el precio del cobre. Entonces, el Estado tiene dinero para contratar en el acto a empresas privadas, muchas de las cuales van a querer colaborar también con la maquinaria que tienen. han puesto gratuitamente maquinaria a varias de ellas. Y ese fue el sentido de la reunión de hoy. Pero decir que no pueden ayudar porque no tienen maquinaria no es un argumento válido. El Perú tiene maquinaria y el Estado tiene dinero. Hay que juntar al sector privado y al Estado y que salgan las máquinas a reparar todo el daño que está ocurriendo en este minuto, ¿no? Entonces, el Perú está afrontando una situación dramática en el ámbito de las lluvias, pero muy solvente en el ámbito macroeconómica, ¿no? Entonces, qué suerte, qué suerte que tengamos la solvencia en materia económica para poder contratar la maquinaria que corresponda. Usted ha hecho la propuesta de blindar, de autonomizar instituciones públicas nacionales. Pero acá hay un problema de relación entre el Estado central y las autoridades locales y regionales. Hay dificultades, tensiones permanentes. ¿Cómo solucionar nuestra descentralización fallida? Yo creo que la descentralización falló por los servicios que descentralizaron, ¿no? Cuya gestión se descentralizó. Repito, salud y educación lo ven gobiernos regionales. Yo fui gobernador regional y yo aprendí con la Autoridad Nacional de Servicios Civil servir cómo se gestionan hospitales. Yo no sabía cómo se gestionan, entonces contratamos a gerentes públicos de primera y por eso mejoró la salud en ICA, ¿no? Lo mismo en educación. Pero los gobiernos locales tienen vivienda, tienen limpieza pública, tienen agua potable. Todas las empresas municipales de agua y sanamiento quebradas. Entonces, no funciona, Fernando, no ha funcionado la descentralización. Hay que quitarle esas competencias. Yo sé que es fácil decirlo y va a haber mucha resistencia, pero hay que pensar en el ciudadano, no hay que pensar en el burócrata, pues, ¿no? Entonces, claro... De acuerdo. Una pregunta final, por favor, política. Esta vez conviene que hayan elecciones anticipadas. Yo he llegado a la conclusión, yo he dicho que sí en su momento, pero conforme pasan los días, yo creo que tenemos que aprender a votar y tenemos que tragarnos el sapo y tirar hasta el 2026. Esa es la impresión que tengo, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué ha llegado a esa conclusión que supone cambiar lo que pensaba hasta hace poco, ¿no? Efectivamente, yo no soy un experto en estas cosas, pero no puede ser que por unas ganas de votarlos y que se vayan todos, después de haberlos elegido nosotros, estemos sacando congresos. Bueno, no hemos elegido como presidenta de la señora Boluarte, claro que ha llegado constitucionalmente, pero ya a mí me ha querido. Me refiero a los congresistas, por ejemplo, los congresistas, sí los hemos elegido. Sí, sí. Así es. Bueno, aprendamos. Pero uno tiene derecho a darse cuenta de que he elegido mal eventualmente, Bueno, señor Sionis, muchas gracias, recuerdo que usted es un empresario agroexportador y ha sido gobernador regional de ICA y que es una persona que se le ve cercano a la actividad política, quizás quiera volver a ser candidato presidencial otra vez. Estoy dispuesto, no es mi afán, no es mi deseo, pero digamos, si me piden, yo soy materia dispuesta. Bueno, muchas gracias por su presencia acá y muy buenas noches. Ha sido el ingeniero Fernando Sionis, ex gobernador regional de ICA y empresario agroexportador. Vamos a hacer una pausa.